La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Este concurso nace como una respuesta por parte del Ministerio de la Producción ante los daños y pérdidas generadas por el fenómeno del niño costero que afectó a nuestro país a principios de año. Perú Resiliente es un reto, un desafío que le pusimos a todos los emprendedores, empresarios e instituciones que desarrollan investigación, desarrollo e innovación para que propongan soluciones innovadoras que nos permitan gestionar de forma más eficiente los riesgos de un desastre ocasionados por un fenómeno natural en cualquiera de sus etapas. Preparación, reacción y recuperación. Lo que esta innovación que está teniendo éxito y está cambiando al planeta es bien interesante porque está cambiando en encontrar formas de que otras personas se informen mejor, se comuniquen mejor, trabajen mejor, produzcan más. Entonces no podemos estar ajenos a las capacidades que tienen los peruanos y tenemos que comenzar a empujarlas, tenemos que comenzar, aunque sea una semillita de árbol de mostaza, que después es un árbol gigantesco, pero la semilla es la más chiquita que hay, pero tenemos que comenzar a dar el primer paso. El ecosistema de innovación y emprendimiento en el país es bastante débil. Nosotros tenemos la tarea importante de fortalecer esos ecosistemas de tal manera que tanto las empresas como las universidades se involucren más en el tema de innovación. Todos sabemos que sin innovación el país no sigue adelante. Me parece un proyecto bastante importante, sobre todo porque tiene que ver mucho con el medio ambiente y sobre todo las facilidades también para estos momentos de emergencia que vive el país. Quiero felicitar a la UCH por haber sido uno de los ganadores de este exigente concurso que se han presentado casi 250 propuestas, de tal manera que les deseo el mayor de los éxitos y de nuestra parte cuenten con todo el apoyo para terminar exitosamente el proyecto. En el proyecto se trata de desarrollar un entorno de cultivo de microorganismos para crear un biomaterial que sea compatible con el cemento, que sea compatible con el concreto, con el ladrillo, en realidad con cualquier material que ha tenido degradación o fisuras o grietas que de alguna manera debilitan el material de construcción. Este es un logro bastante interesante y estamos muy contentos porque la universidad la estamos tratando de posicionar. En realidad la idea nuestra es trabajar de modo multidisciplinario, en este caso con el tema de electrónica, con biología, microbiología también, para poder desarrollar nuevos desarrollos, nuevos proyectos innovadores que permitan también incorporar alumnos, investigadores, tesistas dentro de nuestra universidad. Muchachos de la UCH ya han ganado, saben que se puede, sigan rajándose y el mundo se abre. Es importante que ustedes tengan fe en ustedes mismos y los felicito. Sigan adelante.